Tenemos este drone de Petrel, el modelo U42W, es un drone ya de un tamaño considerable, de hecho si lo sacamos, veréis que el drone viene desmontado, más que nada por cuestiones de espacio, que en la caja como lo pongan entero no va a acabar. El drone como veis viene desmontado, montarlo no requiere mayor complicación, las patas pues bastaría con insertarlas y si nos fijamos trae aquí unos tornillos que debemos de apretar para que las patas pues queden bien fijas al cuerpo, hasta que por cierto son muy endebles, aunque puede parecer que se rompen, pero es algo muy bueno, porque si el drone se nos cae cualquier problema, las patas al ser más rígidas podrían romperse, estas sin duda van a aguantar cualquier tipo de choque, incluyen las típicas protecciones para las alas, un juego de 4, un drone como veis tiene un tamaño bastante grande, muy fácil de manejar en cambio, es muy estable, es muy rápido y cuenta con una cámara HD incorporada en la parte baja, en la parte trasera tiene el compartimento para la batería, como podéis ver la batería pues con sólo abrir esta tapita de aquí, basta con tirar y ya tendríamos la batería lista para cargar la batería, que por cierto incluye dos, en este paquete de herramientas que está en los drones también nos incluye una batería de repuesto, lo cual está muy bien si queremos usar el drone durante largos periodos de tiempo, el mando es un mando pues muy grande, bastante ergonómico de agarrar, que funciona con cuatro pilas AA, tiene también esta pantalla para indicarnos el nivel de batería que tiene, la velocidad del drone, altitud y bueno cuenta con una serie de botones, botones que están ya predeterminados para hacer todo tipo de piruetas, para aterrizar automáticamente, para descender y este cacharro que me ha costado averiguar qué era, se trata de un parasol que lo podemos enganchar aquí y evitar que no se deslumbre cuando tengamos aquí el móvil para ver por dónde va, pues nos va a servir un poco de parasol para que no nos pegue el destello de luz en la pantalla del móvil para seguir el drone, en general es un drone grande, ya es un drone de nivel profesional, pero que bueno es muy fácil volarlo, si no tenéis mucha experiencia os animo a que lo intentéis porque vais a pasar un buen rato y vamos, aunque no seáis expertos se le pide el tranquillo fácilmente. ¡Suscríbete al canal!